Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra y bienvenidos al canal de Kitty Blue TV. ¿Y qué dijeron? ¿Se fue otra vez de compras locas, May? No, amigas, esto es todo lo que incluye el giveaway por nuestro primer aniversario del canal de Kitty Blue TV, que sigo estando súper, súper contenta. ¿Qué creen? ¿Que ya tengo mi primer video con 3.000 vistas? Sí, yo estoy súper, 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 súper contenta. La verdad es que cuando yo veo eso así de, ah, mi corazón se súper emociona. Y pues la única manera en la que puedo agradecerles, amigas, es dándoles estos pequeños obsequios. La verdad estoy muy, muy contenta por todo el apoyo, por sus comentarios, porque veo que están al pendientes de los videos que vamos subiendo, que les gusta. La verdad es que ya sea aquí o en Instagram o en Facebook, la verdad es que me dejan siempre comentarios súper hermosos y se los quiero agradecer infinitamente. Y bueno, amigas, amigos, yo estoy emocionada al mil porque vamos a hacer nuestro primer sorteo. ¡Sí! Entonces voy aquí a desbloquear mi máquina. Y mucha, mucha suerte. Espero que estén emocionados igual que yo. La verdad es que yo estoy hiper, hiper emocionada. O súper. Para no cambiar mis palabras. Y bueno, amigas, amigos, este es el video del primer aniversario de Kittyplu TV. Vamos a abrir nuestra paginita de sorteos. ¡Sí! Mucha suerte. Estoy súper emocionada. La verdad es que ya, ya quiero que estas cositas hermosas tengan dueña, un nuevo dueño o dueña. Y bueno, amigas, amigos, vamos a comenzar. ¡Sí! Mucha suerte. Una. ¿Están emocionadas? Dos. Sí, yo sé que están emocionadas. Tres. Y, ¡ay! Amigas, amigos, el ganador del giveaway es Patty Ávila. Muchas gracias, amiguita, por haber comentado. Estoy súper, súper contenta. Y bueno, creo que me hacen falta lentes porque no alcanzo a ver muy bien. Pero, fíjense, me cuenta algo súper, súper bonito. Me dice, hola, Mayra. Quiero agradecerle a mi esposo que el día que me regaló mi celular, mis hijos me enseñaron a usarlo y empecé a ver un video tuyo. Y desde ese momento me gustaron tus videos. Amiga, muchas gracias. Qué bueno que te súper encantaron, la verdad. Bueno, no sé si te súper encantaron. Ya, ya le agregué, ¿verdad? Pero bueno, pues espero que sí te estén gustando los videos. Muchas gracias a todos, a todos, a todos por sus comentarios. Muchas gracias, amigos, amigos. Amigos, 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 amigas. Ven cómo estoy súper emocionada. Bueno, pues muchas felicidades, Pati. Ponte en contacto, por favor, conmigo para poder ponernos de acuerdo para hacer la entrega de este giveaway. Y amigas, amigos, les agradezco infinitamente. Espero en Dios poder seguir haciendo más sorteos, más cositas para ustedes. Y bueno, pues estoy súper feliz. Muchas gracias y nos vemos. Bye. Sí. Chau.